Hasta el cabello más rebelde, esta plancha va a poder alisar al instante Es el nuevo producto de la marca de L'Oreal, que es completamente a vapor comadrita Este producto promete que con una sola pasada va a poder alisar el pelo más difícil Y sobre todo sin dañarlo completamente instantáneo ¿Será este producto completamente cierto y nuestro pelo se va a ver así? No lo sabemos, pero para eso estoy yo, para probarlo Así es como lo consigues en Amazon, cuesta 250 dólares Esta es una de las planchas más caras que hay en el mercado Así es como te llegaría el producto hasta tu casa Y al momento de abrirlo, así es como se vería Una de las cosas que más me sorprende es que a este producto hay que agregarle agua antes de pasarlo por tu cabello Así es como se vería la plancha Una de las cosas que me llama la atención es este cepillito Y que en esta área trae lo que es el envase para agregarle el agua Tal cual como si fueses a planchar una ropa comadre Así que nuestro primer paso sería introducir el agua por este huequito Que la verdad es primera vez en mi vida que veo un producto que tú le tienes que agregar el agua Pero para ser honesta, la combinación de una plancha y agregarle agua Y conectarla a la corriente no suena nada bien Ay, protégeme señor con tu espíritu Llegó el momento de encenderla y lo voy a colocar en su máxima temperatura Por cierto, a mí esto no me trajo más cepillito, esto fue lo único que me trajo Ni siquiera el envase, la caja Comadre, yo no sé si puedes escuchar pero esto empezó a sonar Exactamente como la plancha de mi abuelita cuando iba a planchar el pantalón de mi abuelo Ahora sí tengo miedo de que se me achicharren mis cuatro greñitas Eso me hizo recordar a una prima que se ponía el pelo así en la cama Y luego pasaba la plancha de mi abuelita para que esos pelos le quedaran completamente liso Estoy lista para aplicarlo en mi cabellito Nada mal pero lo estoy haciendo con muchísimo miedo Voy a seleccionar mechones más grandes para poder ver si en realidad hay una diferencia La verdad sí siento que el producto me está planchando el cabello Pero una de las cosas que me molesta es el peso que tiene este producto Y otra que estas placas son un poco gorditas y no hace que llegue perfectamente a la raíz de mi cabello Amiga, te voy a mostrar con este mechón de cabello Cómo quedaría con una sola pasada de este producto Ahí como puedes ver está completamente lleno de frizz Así que vamos a ver con este mechón que es un poco más largo Si en realidad mi cabello queda completamente liso Así como dicen esas chicas ¡Ay! Ahí se atoró esta plancha y me está jalando el pelo Ok, ya ahí está bajando Y así es como quedó mi cabello ¿Tú qué puntuación le das? Aquí puedes ver perfectamente bien lo que es el antes y el después de este producto Y una de las cosas que sí la verdad me sorprendió es que yo normalmente cuando me plancho mi cabello Me quedan muchos pelitos levantados pero el frizz es casi que cero Y este ya sería el resultado de mi cabello La verdad es que me gustó bastante Pero recuerda que acá todos los días hay videos nuevos Donde vas a aprender, donde te vas a reír Donde sobre todo te vas a divertir Así que nos vemos mañana con otro videíto nuevo ¡Chao!